¡Vean que delicia! Esto tiene unos camarones unos trozos de pescado dorado dorado una mezcla japonesa que que pusimos de pez ya preparado claro, no estamos disfrutando un vino tinto carmenero que a alguien le encanta mucho, por cierto y miren, vamos a incorporar vamos a incorporar a la mezcla en la tele dicen que son paisajes no, este es esta es pura comida vean Benjamín ¿Cuándo vamos a cocinar Benjamín? es una promesa y todavía no lo hacemos somos digo Benjamín es uno más de los que tenemos el compromiso de cocinar y no lo hemos hecho vamos a tener que hacerlo pero todos 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 están invitados y vamos a cocinar ¿no? vamos a cocinar